Nos dice aquí doña Gladys de Venezuela, Pastor Delgado, a ver qué le recomienda a usted, es malo cobrar a un hermano cristiano que me debe y no me ha pagado aún, ¿qué le diría? Lo que es, es malo no cobrarle, porque lo que nosotros no podemos es acosar al hermano, tenemos que perdonar, primeramente tenemos que ser pacientes, no podemos acosarle y tal vez llegue el momento que vamos a tener que perdonarle la deuda, pero el decir yo que el que me debe, yo no le voy a cobrar, eso no tiene sentido, yo presto y doy, al que le regalo, le regalo, pero al que realmente va a tener para poder pagarme y tal vez va a expandir su negocio, su dinero, por lo que yo le voy a dar, por lo menos me gustaría que me devolvieran lo que yo le doy, así que sí lo voy a cobrar, pero tengo que tener siempre un balance bíblico en lo que voy a hacer. He escuchado, Pastor, algunos que dicen que recomiendan, mejor que entre hermanos, por lo menos en la misma congregación, mejor que no hagan ese tipo de tratos, porque puede pasar esto, que termina alguna familia yéndose para no ver al que le debo o porque no puedo ni ver aquel que me debe, entonces mejor no vuelvo. O sea, ¿a usted qué le recomienda a su iglesia? Hay un dicho, hay un dicho que dice, yo no presto dinero a ninguna amistad porque pierdo el dinero y pierdo el amigo. Y eso son las fricciones, las fricciones que suceden. Ahora bien, si yo sé que tú, yo te puedo prestar, ¿por qué no me vas a pedir? Yo creo que es una situación de balance aquí, pero no puedo pedir aprovechándome de que tú eres cristiano y tal vez no me vas a cobrar o me vas a perdonar. Bueno, una cosa sí... O si yo tengo que saber a quién le voy a... Hay cristianos que son descarados también. Este, una cosa sí creo que no le podemos prestar con intereses, ¿verdad? Creo que había una ley con el pueblo judío de que a los de afuera se les podría cobrar intereses, digamos a un impío, pero a uno del pueblo no se le podía cobrar intereses. Así es que si alguien le presta a alguien, por favor no le cobre intereses. Dice, para que te vaya bien en todas las cosas que emprendas. Entonces, si hay una consecuencia, ¿verdad? En prestarle a alguien sin intereses y es para que me vaya bien, entonces sería bueno cumplir con ese precepto. Pero en ese caso del Levítico... No sé cómo lo ven, ya sabía que aquí a mi diestra iban a brincar. Es que el Levítico 25.35 dice, Si tu hermano en pobreza y recurre a ti, tú lo ampararás como forasterio extranjero vivirá contigo. No tomarás de luzura ni ganancia. Si no te vas a tomar temor de tu dios. O sea, un hermano realmente necesitado le pide a usted dinero, usted se lo tiene que dar sin interés, ahí estoy de acuerdo. Pero si es para un negocio, ya eso se sale de este precepto. Y eso es otro tipo de relación comercial que en Israel no se preveía, porque era subsistencia, era una agricultura y ganadería para vivir de ello. Pero si usted le prestó plata a alguien y la condición en la que se le iba a devolver, Romanos 13 dice, no debas nada a nadie. Para un negocio, para un negocio. Para un negocio. Para un negocio sí creo que se le puede cobrar interés. Sí, claro, es interesante eso. Claro, claro, es interesante lo que está diciendo Juan Carlos, porque no cobramos interés cuando es un préstamo de necesidades. Pero si es para hacer negocio con mi dinero, sí le tengo que cobrar interés. Es correcto y es justo. Bueno, me doy por corregido. No pasa nada. Oiga, grabe mi nieto y me mandan una copia ahora, por favor. Pero la usura no. La usura no, la usura no. Sí, obviamente. Para afuera del pueblo, bueno, tampoco. La usura es ilegal en muchos países, ¿verdad? Es ilegal. Sí, pero los intereses no. Entonces, a gente impía, a gente que no son hermanos, yo... Y bueno, entonces ya había... En Israel toda usura es interés. Todo interés es usura, porque para ellos no había manera de cobrar usura. Ni interés. O sea, aunque fuera lo más bajo de la tasa de mercado, era usura. Era usura. Era ganarle al dinero. Era ganarle a lo que no es de uno. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones.